...saparecido, pero para el resto de Docs y de la radio siempre sería... ...lo máximo. ¡Hijo! Finalmente tu televisor está... ...perdona la expresión... ...arreglado. ¡Qué bien! Justo a tiempo. Aunque no he podido entender por qué demonios quieres ver con tanta prisa esta bendita caja de imágenes. Excepto a no ser... ...las aventuras de Eggheart. Es emocionante, misterioso, y te hace reír hasta llorar. ¿De dónde crees tú que sacan tantas ideas para este programa, hijo? No tengo ni la menor idea, señor McTayard. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!